Bienvenidos chicos a otro Let's Play de Dawnstar Aquí los saluda desde el Banco de Espectador Gio Yo soy We Jugando Y estamos en este momento en que Está lloviendo ranas Como la Biblia declaró Moisés Una plaga de ranas Si era así, no? Si, hay una plaga de ranas en este momento Si se dan cuenta, ahí cayó una rana Ella es Wigfried, es el nuevo personaje con el que voy a estar jugando Si recuerdan nuestro capítulo anterior Murió nuestro buen amigo Woody Y hicimos a... Casi te cayó ese rayo Pero creo que le cayó la rana, no? Creo que si Lo que vamos a hacer es Vamos aquí con los bífalos Bífalos Bífalos, perdón Tuviste a punto de morir Necesito que las ranas ataquen a los bífalos Bífalos, si De hecho ya los también Estás tratando de provocar una guerra entre ranas y bífalos Pero ese bífalos te está dando durísimo Si maldito Vas a morir, vas a morir No ya, no moriste No voy a morir, no voy a morir Ranas Bífalos, peleen Ahí está Ahí está, por fin Ranas contra bífalos La venganza Vamos a traer estas Siguen cayendo ranas Ok, consejo Ay, me cayó un rayo Si van a... Si empieza a llover ranas Espérense en un solo lugar Como aquí Que estoy yo en una sola zona ¿Por qué? Porque... Y algo me tiró Mi... Espérame ¿Qué es eso? Mi... Lanza de batalla Bueno, ¿por qué nos tenemos que esperar en un solo lugar? Porque las ranas, este... Van a spawnear donde tú estés ¿Y? Y, este... Pues así Si estás por todos lados Van a spawnear más y más ranas Más y más ranas Más y más ranas Estás robando la carne Sí Obtenemos carne gratis Y... Velo de bífalos ¿Eso es que son? ¿Son bífalos? Bebes Bebes ¿Y ese grandote es un bebé grandote? Sí, exactamente Eso es bueno porque quiere decir que no acabamos con la fauna de este lugar Con esta pequeña guerra Ok Creo que ya no O sea, sigue lloviendo Pero creo que ya no está lloviendo ranas Solo está lloviendo agua Agua Uf No sé dónde voy a poner mi... ¿Te imaginas que en el mundo real llovieran ranas? ¿Te gustan las ranas? ¿Me gustan las ranas? ¿En qué aspecto? ¿Quisieras tener una rana? ¿De mascota o de... De mascota, sí ¿De qué la quieres? De... De alimento Dije que si quisieras tener, no que si te quisieras comer Vea, tú solo piensas en comida Sí ¿Sabes que si han llovido ranas? No entiendo cómo que lloven ranas Pues han llovido ranas, sí Ah, sí, es que las ranas, como el ciclo del agua, se evaporan, se convierten en nubes y van a caer, ¿no? Las ranas No solo hay llovido ranas ¿Cómo que lloven ranas? O sea, no... O alguien agarró muchas ranas en un balde sobre un edificio y las aventó De hecho, este es como un fenómeno interesante O sea, en muchos casos dicen que empieza a llover ranas o peces o cosas por el estilo Simple y sencillamente porque, tecno-organizamiento es un poco, hace cuenta que hay un ciclón en el mar Ah, espera, espera, es como Sharknado Sí, 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 el mismo concepto No manches, yo pensé que eso era... No, no es broma Pura ciencia ficción de sci-fi Sí, 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 pasa que... De película mala Que levantan a los... Entonces Sharknado puede ser real Sí Oh my god ¿A poco no acabo de cambiar tu vida? Acabas de cambiar mi vida para siempre Yo una vez vi un video de que llovían tarántulas Bueno, no tarántulas, llevan arañas Pero sí, sí lo compré, no son arañas, están muy chiquitas Y las levanta el viento Y las levanta el viento Y de hecho eran arañas que habían formado sus nidos en unos cables Y cuando llevo un viento, pues los empezó a aventar Pero que llova ranas, what the fuck Ahora entiendo por qué pueden llover tiburones ¿Has visto Sharknado? No, completa, solo vi el final No, completa no, pero vi el final y el final es épico Es malísima esa película Es tan mala que es buena Tan mala que es muy buena, muy buena Pero malísima con ganas Así que dijeron, ¿sabes qué? Hay que ser la peor película que hayamos hecho en nuestra vida Y después dijeron, ahora hay que volverla a ser peor Y después dijeron, ok, ya la tenemos Ahora hay que ser la más ridícula todavía Y así salió Sharknado Es que en serio El final cuando sale la tipa que se habían tragado Exacto Pues sí como, ok, ya les valió y empezaron a hacer lo que quisieron Ok, estoy de acuerdo ¿Y sabes que hay dos? No vi las dos No, y creo que hay tres No vi las dos Yo tampoco las he visto Y creo que salen algunos artistas famosos Creo que salía Lady Gaga No me acuerdo ¿En serio? ¿Quién diablos salía en la tres y algo así como No sé, como un machete, digamos Cuando empezaron a meter artistas Bueno, es que en machete metieron a Lady Gaga Por eso pienso que en Sharknado también la metieron Pero no, no me acuerdo a quién metieron, la verdad Ah, esa mujer está en todos lados Sí Y a esta noche Ah, esas películas son geniales Son como cuando no tienes nada que ver Y te pones a verla para reírte un rato Las pasan en Sci-Fi, creo Sí, en Sci-Fi esas películas Ese canal de películas malas Malísimas ¿Has visto la del cocodrilo robot? Esa es buenísima No sé cómo reaccionar a tu comentario Ahí, ¿qué te digo? ¿Sí? No, no, pero mira, mira Por favor, la humanidad no está lista para esto Es una película de tres partes Bueno, o sea, son tres películas Porque la primera se llama El cocodrilo mutante Supone que sea un cocodrilo mutante muy grande Y se las come Y la segunda parte es que el cocodrilo mutó Y tiene dos cabezas Se llama el cocodrilo mutante de dos cabezas Y la tercera parte se llama El cocodrilo robot mutante de dos cabezas Porque lo mataron y lo hicieron Cyborg No, 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 no Es buenísima, es buenísima No, no, no sé ¿Qué te digo, yo, yo? Lo genial es que es como la de También hay una película del tiburón de dos cabezas Y ya de cuenta que esas películas están muchas Porque las escenas donde siempre matan a alguien Están hechas como para que siempre maten a dos Como tiene dos cabezas, siempre mata a dos personas Entonces las escenas están hechas como El clásico cliché de la escena donde se cae alguien del barco O se queda alguien solo Ah, bueno, aquí siempre se quedan dos solos Siempre se caen dos No, no, no Porque, ay, bueno En vez de haber un estúpido, hay dos estúpidos Eso siempre es bueno Por eso la película es doblemente estúpida Hablando de películas de terror Este, hay una película de terror que debe de dos Si no es que la has visto ya Mira cómo se juntan acá las ranas Y no hay nuestra base, eso es bueno Este, esta película se llama La cabaña del terror Es la de, no, no te creas, no, no me acuerdo Sí, sí, hace poco estuve en el cine, no hace como un año o algo así Tiene un poquito más creo Ya va para año y medio Pero básicamente Ah, eso sí, ya me estoy preparando para el invierno Perdón, me pongo a hacer cosas sin explicar qué estoy haciendo Ah, un sopilote Digo, para verano Viene verano, entonces será mejor prepararnos para verano con Hielito ¿Hielito? Hielito, necesitamos hielito ¿Te estás preparando para invierno o para verano? Para verano Perdón, se me dejó la onda Ah, ahora sí Este, cabaña del terror básicamente Es una Es un tributo a las películas de terror En general ¿A los clichés o qué? Sí, a las clichés y a todo eso Este, la verdad es que cabaña del terror Es una película que si eres fan de las películas del terror Ves, no porque sea buena Pero película de terror gringa, ¿no? Me imagino Sí, sí, claro O sea, todos los clásicos De hecho, no, ahora que lo pienso también critican japonesas ¿Ah, sí? Todo eso Sí, pues es que O sea, no es una crítica directa Es un tributo Un tributo Sí, y los tributos tú leas Sí, sí, sí Hay una escena muy buena Este En la que se ve una lista enorme de monstruos que Que pueden aparecer en ese momento, ¿no? Ajá Y todos le pausamos en esa escena Para ver toda la lista completa Y siempre te sorprenden mucho Porque, por ejemplo, así de Son las opciones de monstruos que se pueden presentar Y entre ellos está así como Mis favoritos son como brujas Y abajo dice Brujas sexys Yo dije, sí, una de dos Este, o se presentan brujas normales O brujas sexys Oye, ¿viste Abra Cadabra ahora que fue de Halloween? ¿Cómo? Abra Cadabra ¿La serie de Abra Cadabra? No, la película de Abra Cadabra Una viejita en donde eran tres brujas Una güera Una pelirroja ¿Eran sexys? Nada más la güera No, no la he visto Que de hecho eran tres clichés de bruja Una... La gorda, la... La... Este Disney Ah... ¿Sabes que no veo muchas películas de Disney? ¿Ves de los 90, creo? No, no lo conocía ¿No? ¿No te suena ni poquito? No A lo mejor el nombre Creo que era una serie No sé Es película Es película Bueno, ya próximamente verás la imagen aquí en... En... Que voy a poner Justamente Ahora Bien Esa mera Esas Ok Sí Niñas tres Ahorita está súper popular porque se volvió nostálgico el asunto Sí, ya sabes que la nostalgia es lo que vende hoy día De hecho, sí Estamos en la época de la nostalgia Es tan... ¿Nostálgico? Es tan mísera nuestra existencia que tenemos que recurrir a la nostalgia Ya que lo dijiste así, pues ya no quiero verla No sé, es como muy decadente la producción de entretenimiento de hoy día Y por eso la nostalgia se vende muy bien ¿Tú crees? Sí Es que... Sí No puedo decirlo de otra forma Ok O sea, hoy día ya no le puedes vender las caricaturas para niños a los adultos Como en aquel entonces le vendían las caricaturas para niños a los adultos ¿A qué te refieres? Sí, las caricaturas para niños como Ni Maniacs o... Lo Ni Toons Todo eso la veían los adultos Pero todavía no están viendo los adultos Sí, pero las caricaturas de niños de hoy ya no las ven los adultos Excepto Malito el Pony y... No, de hecho ahorita las caricaturas para niños se están teniendo mucho agua con los adultos A veces demasiado, pues por ejemplo Steven Universe, este... ¿Cómo se llama? Bueno, sí, Steven Universe tuvo su... Tiene su... Tiene su... ¿Por qué caso? Es más, yo creo que los adultos ven más esas caricaturas que los niños, ¿no? Sí ¿Los niños de hoy qué verán? Siempre me he preguntado eso ¡Aba! ¡Aba! Te estás muriendo Quizá ¿Estás a punto de morir? No, voy bien ¿Vas bien? Sí Esta tipa tiene la facultad de recuperar un poquito de vida cuando mata a un enemigo Oh Está medio cachino en realidad No me enorgullezco de eso ¿Por qué no? Está chido Es buena habilidad, ¿eh? Sí Entonces, aparte de todo, el casquito que ella misma forjó Es muy... Ah, es un casquito de Valkyria, ¿verdad? Sí Y solamente ella puede hacer este casquito de Valkyria La 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 Debería ser gorda Porque sabes que esto no se acaba hasta que la gorda canta ¿Nunca has escuchado ese dicho? Sí, 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 lo he escuchado Se le dio mucha risa ¿Alguna vez has ido a una ópera? Sí ¿Y has visto a la gorda cantar? No, porque fue Carmen y creo que no hay gorda Sí Bueno, la puede cantar una gorda Es indiferente Bueno, la canta una mujer muy hermosa porque Carmen tiene que ser muy hermosa, no muy gorda Entonces no te quedaste al final Ah, diablo Ya me cacharon Ah, ciencia Necesitamos hacer un refri Ah, pero eso se convierte Fíjate que es muy interesante ir a las óperas O sea, uno de chico se lo venden como algo aburrido, ¿no? Mira de grande Pues si no vas, si no lo ves O sea, si no lo ves en plan de cotorreo En verdad se te hace aburrido Porque de verdad tienen como... Es entretenimiento la ópera Es como... Como absurda O sea, porque tú piensas que... Ah, qué ridículo O sea, cómo está haciendo eso Y luego se va a poner a cantar Y luego haces esto Y luego te pones a cantar O sea, es absurdo para ti, ¿no? Pero eso se trata De que sea absurda Es como ver una caricatura de los Loomitums O cualquier cosa absurda Y ya que la entiendes así Es bastante divertida Aunque es más divertida cuando tienen subtítulos Y entiendes lo que están diciendo Porque muchas están en latín O en italiano O en italiano Estas, las de las barquiras Están en alemán Son las óperas de Wagner ¡Oh! ¡Gio! ¡Qué inteligencia la suya, señor! No es inteligencia Es cultura ¡Qué elegancia la de Francia! Sí Me gustan esas óperas Porque son como más épicas Es como la del anillo de los Nibelungos ¿Conoces esa historia? Sí Es la historia de... Que sale en Django ¿A poco no? Sí Es la historia de cómo este... Un héroe mítico va en búsqueda de su amada Que no conoce Y que después conoce, pues Sí, de hecho Esa historia, el anillo de los Nibelungos Bueno, tiene como... El señor de los Nibelungos tomó ciertas cosas de ahí Ah, sí, sí Tiene gran influencia, digamos Y está muy chido porque son historias muy épicas Y absurdas Y épicas Y ahí salen Valkirias Y... Dioses nórdicos O Thor Odín Y todas esas weas O Whitfrey como esta chica O Whitford Que es una Valkiria Es una artista que se crea Valkiria ¿Ella? Sí ¿Por qué no? Ah, mira, como cayó el rayo me puedo iluminar aquí sin necesidad de prenderla a jugar Oh, rayo de Thor Oh, rayo de Thor Ilúmíname Porque ya llega, creo que mañana, si no es que llegó hoy Entonces, espero que lo estén disfrutando Tantisisísimo Ah, por cierto Meten el hielo en el con... ¿Dónde traías el hielo? ¿En la bolsa? En la bolsa Ya todo derretido, ¿no? Y bueno, esperemos que lo estén disfrutando Yo soy el Wii Yo soy Gio Y ya saben que aquí hablamos de tonterías y de cultura Y nos vemos la próxima Bye Bye